Hola, estamos para compartir el plato brusa. Hoy estamos con Daniel Andrés Ramírez Pastrana, hipnoterapeuta, creador del método hipnosis mayéutica. Ahora nos vas a contar esta herramienta. Bueno, hay mucho más para decir de vos, pero vamos a que se vaya develando. ¿Te parece? Bienvenido, Daniel. Muchas gracias, muchas gracias. Hola, Daniel. Un placer, nos encanta. Además, para nosotras todos los misterios, cada vez que hay un misterio y la hipnosis lo es, nosotras allá vamos. Así que bienvenido. Daniel, contanos un poco de qué va esto que vos haces. Bien. Bueno, la hipnosis es algo que cualquier persona ha experimentado, consciente o inconscientemente. Por ejemplo, cuando vas manejando y de pronto vas a tu casa y te quedas pensando en cosas y seguiste derecho, o llegas a un sitio y no sabes a qué hora llegaste, llegaste muy rápido. Entonces, ahí, en ese momento, es que tú entraste en un estado transitorio entre el mundo subconsciente y el mundo consciente, o el mundo espiritual y el mundo consciente, porque al subconsciente también se le llamó mundo espiritual, se le llamó el mundo interior, se le llamó, allá en la mente está nuestro mundo interior y allá está todo ese mundo espiritual y está todo eso. Pero no hay que subestimarlo porque eso rige acá la parte consciente. Por eso, si hablamos con un alcohólico y podemos concluir con el alcohólico que el alcohol es malo y lo daña a su salud, daña a su mente, esa persona puede decir, oiga, sí, eso es malo. Pero, al final de cuentas, la persona no va a dejar de tomar porque no lo ha transformado subconscientemente, no lo ha transformado en su mente subconsciente, en su mundo interior, en sus memorias, en ese mundo espiritual también. Tiene que transformarlo allá para que se haga efectivo acá. Y eso pasa con cualquier adicción. Por eso, en la hipnosis podemos transformar eso, mirar qué pasó, llegar a, ah, es que esta persona es alcohólica porque nunca recibe afecto. Ah, bueno, entonces vamos a sanar ese afecto. Entonces, cuando vamos, podemos ir a la niñez, al vientre materno, a su juventud, pero hay personas que tienen algo que se llaman regresiones espontáneas, que son personas que dicen, no, pues es que yo me veo acá descalzo, tengo una túnica, hay carretas, está en otra línea de tiempo. O bien puede decir, no, es que esto acá en un sitio, esto está muy tecnológico, hay naves, hay... Entonces, se guía a la persona, no importa dónde esté, sino para que la persona vea qué pasa en su interior y eso lo pueda llevar acá. Ese es el plus de la hipnosis. Daniel, vos hablabas de, de distintas líneas de tiempo, distintos planos. ¿Esto es a nivel consciente y subconsciente desde lo cerebral? ¿O estamos hablando también desde las almas, desde estas otras vidas? Claro. Entonces, ¿qué pasa? En el subconsciente está el acceso a esas otras vidas. Entonces, ¿quién recuerda esas vidas? El alma. El alma es el que la recuerda. Entonces, nosotros acá, cuando estamos despiertos, con los ojos abiertos, en estado consciente, no, no lo recordamos todo el tiempo, pero pueden haber flashes, los famosos flashes. Tú tienes un flash, alguna visión te llega, porque hay veces que nosotros nos relajamos. Estamos sentados, lo que hablábamos, el ejemplo de estar manejando, a veces uno manejando, a pesar de lo agresivo del tráfico, hay momentos que uno se relaja y hace un movimiento repetitivo, el de los cambios, el timón, cambios, timón, cambios, eso es un movimiento repetitivo que te hace entrar en trance. Por eso, algunos hipnotistas usan el péndulo, porque es un movimiento mecánico repetitivo que te hace, y con la respiración te relajas y eso te lleva a un estado transitorio entre esa realidad subconsciente y la realidad consciente. Y eso es un estado donde tú estás recibiendo una cantidad de información que ni te imaginas. Entonces, por eso allá podemos aprender qué pasó en una vida pasada, pero es que lo entiendes de una forma que se te impregna en todo tu cuerpo y esa comprensión es lo que lleva a las personas, por ejemplo, a la sanación, al perdón. Hay personas que ni siquiera pueden decir te perdono, o sea, ni de palabra, que es la primera etapa, ¿no? Ya la segunda etapa es llegar a su consciente, mirar qué pasó con ese abusador o lo que sea, y decir, oiga, ahora veo que, por ejemplo, él fue abusado, que vivió una vida horrible, lo entiendo, lo perdono, lo libero, chao, ya que se vaya con sus cosas, yo ahora me libero de eso, es muy importante esa etapa subconsciente para pasar la calle. Daniel, vos que estás en contacto con tanta gente que tenés tanta experiencia de estar con gente con ese acceso mediante la hipnosis al subconsciente, ¿qué hay más allá? Porque debés ver relatos de mucho invisible, de mundos sutiles, de cosas que nosotros no sabemos, no vemos, y que estoy segura que nuestra audiencia quiere saber, ¿qué hay más allá? Bueno, hemos podido comprobar a través de varios casos, en unos cientos de casos, hemos podido comprobar que efectivamente cuando la persona entra en hipnosis puede ver qué le pasa, entonces, por ejemplo, les voy a poner cómo es el, para personas que no saben nada del más allá ni nada de esto, entonces, por ejemplo, la persona siente odio, por ejemplo, y lo siente en el plexo, yo le pregunto, ¿dónde lo siente? Mírate a un espejo, ya cuando entra en hipnosis le digo que se mire a un espejo, ¿qué color es eso? Entonces, eso comienza a tomar forma y podemos inclusive hablar con ese odio que la persona tiene ahí cuando comenzamos a hablar con eso, si hemos descubierto que eso puede ser una entidad o un implante etérico o puede ser también algún tipo de brujería, entonces, entramos a indagar, yo entro a indagar y, por ejemplo, casi siempre son entidades que a través del odio, la rabia, el resentimiento, la tristeza, todas estas emociones digamos negativas controlan a la persona, la mantienen llena de miedo, llena de limitaciones, las creencias limitantes están introducidas dentro del control de estas energías que hemos visto allá, cuando sacamos esa energía del plexo de la persona, la ponemos allá en un espejo, la ponemos en una burbuja de luz, eso toma forma y de hecho son muy agresivos porque dicen que esa persona les pertenece, entonces, se vuelve muy parecido a los exorcismos porque esa entidad lucha, esa energía lucha por quedarse con el control, porque esa, esa, pues se alimenta de que la persona esté triste, deprimida, o llena de odio, de ira, entonces, son, esas energías son seres inteligentes, como un egregor, entonces, como los egregor, son seres inteligentes que te controlan mentalmente, entonces, se te, no lo ves, pero se te para enfrente tuyo y comienza a controlarte mentalmente, como, con pensamientos negativos, entonces, no se puede decir esto, pero, por ejemplo, desvívete, hazte daño, llérete, todos esos pensamientos o, o todos están en contra tuya, agarelos a la cosa, entonces, estos seres comienzan a tomar control de las personas a través de estas emociones negativas, y, por ejemplo, el miedo, el miedo es un, es algo, ambiguo, ¿no?, está para protegernos el miedo, entonces, está para protegernos, pero cuando entra a ser manipulado el miedo, pues, entra a ser nuestro enemigo, porque entonces, no te deja hacer tus emprendimientos, que no te deja hablar del público, que te da pena, que, o sea, te comienza a limitar, entonces, cuando vemos que estos seres están relacionados con eso, y la persona entra en hipnosis y yo le ayudo a la persona para que no le tenga miedo a esa energía, se empodere, y le pregunte directamente si le ha puesto tecnologías, y, y sí, efectivamente, a pesar de su apariencia bestial, diabólica, de dragón, de alienígena, de lo que sea, son seres inteligentes, agresivos, bestiales, pero inteligentes, y tienen estas tecnologías, controlan, ellos controlan, mira, desde los medios de comunicación, la política, son los que están detrás de todos los estados profundos, de todas esas, no, esas negras y todas esas cosas, ellos están detrás, por eso es que vemos medidas que a los humanos pues no, no nos convienen mucho, nos presionan mucho, por todos los flancos nos presionan, entonces, estos seres son los que controlan esto, ¿por qué? Porque ellos hacen algo que son medidas no humanas, ¿por qué? Porque son conciencias que no son humanas, entonces, no tienen ninguna empatía por el ser humano, entonces, cada vez intentan apretar más al ser humano con medidas de miedo, con medidas de odio, entonces, crean controversias, ¿no? Entonces, por los medios de comunicación nos envían controversias que, no, que tal partido sí, tal partido no, que hicieron esto, que hicieron lo otro, entonces, comienzan a dividirlos, ¿no? Porque algunos siempre en, por muy absurdo que parezca una postura tiene algo de razón, entonces, con ese algo de razón comienzan a mezclar mentiras con verdades y nos polarizan, entonces, siempre la idea es polarizar, separar desde cualquier ámbito y eso lo hemos podido descubrir en hipnosis, seres, energías inteligentes que ponen tecnologías en los seres humanos, conciencias no humanas, controlando al ser humano, por eso la persona puede decir, pero si yo madrugo, no tomo, no me drogo, no soy juicioso, cumplo con mi trabajo, inclusive más horas de lo que es y aún así, la persona teniendo problemas económicos, teniendo problemas de salud, entonces, cuando encontramos a estos seres, es que estos seres se están haciendo que la situación se les salga de las manos a la persona y ya así haga todo bien, no le sale todo bien, le sale todo mal, entonces, estas personas llegan a nosotros ya con problemas de adicciones, de malos hábitos y a través de la hipnosis descubrimos esos seres que muchas veces o muchas veces no, en el 100% de las veces vienen interviniendo a la persona hace varias líneas de tiempo o vidas pasadas, entonces, le vienen repitiendo la historia, entonces, si se lleva mal, por ejemplo, con la mamá, entonces, en la vida pasada también se lleva mal con la mamá o era una tía o era la hija, entonces, en vidas pasadas encontramos el origen de lo que le ocurre a la persona y desde donde la están controlando, entonces, eso es lo que hemos encontrado en la hipnosis y, pero, pues, sin descartar las terapias básicas que son niño interino, que son cosas muy poderosas, muy poderosas, que ayudan a quitar control de estos seres o estas conciencias no humanas para que la persona pueda ser libre ya de hacer sus cosas realmente sin que la mente o desde ese mundo subconsciente o espiritual se le ponga un freno, se le pongan taras, se le pongan bloqueos, entonces, todos esos bloqueos se quitan, entonces, se quitan esos bloqueos y la persona llegó un amigo para un super negocio, o sea, de cualquier lado le llega lo que necesita la persona de lo que menos esperaba. como que se comienzan a abrir esos caminos que estaban bloqueados por energías que no conocíamos. Daniel Ramírez Pastrana, hipnosis, dime tú, ¿qué es lo más lo que más te ha sorprendido en algún encuentro con ayudando a gente a través de este método? ¿qué es lo que vos decís me superó? No imaginaba esto. ¿Tenés algún caso en especial? Sí, varios, varios. Por ejemplo, yo no esperaba que, por ejemplo, las posiciones de muñecas fueran reales. no me lo esperaba. Y ya, pues, cuando llegan personas poseídas, es bastante impresionante porque sí tienen estos efectos de titanismo, sanzonismo, que es que la persona tiene como la fuerza de cinco más hombres, entonces resulta que no se puede controlar a una niña de diez años, de quince años, ahí salió en México esta historia que una chica de quince años que iba a matar como que a su hija y a su tía veía muchas películas de exorcismo y eso y la chica a través de esas películas son conexiones, son porque tienen cosas reales. Entonces, pues, esas conciencias no humanas andan por ahí en esas películas y el que se sugestiona lo toman, lo toman y bueno, algunos científicos dicen, no, que eso son sugestiones, sí, son sugestiones y es que las sugestiones son reales y las sugestiones son de verdad y son conexiones, las sugestiones conectan, entonces la chica se conectó con eso, entonces como se escondieron ellas, entonces iba a quemar la casa, entonces llegaron los bomberos y una chica de 15 años, cinco bomberos grandes, fuertes, no podían controlarla, entonces, dónde, dónde cabe en la cabeza es, o por ejemplo, también tenemos conexión luz, entonces, ¿cuál es esa conexión? pues cuando la abuelita llega y coge y hace un camión porque saca a su nietecita de las llantas porque la van a espichar, entonces, también se han dado esos casos de conexión luz y es justo por lo que ellos van detrás, por nuestra conexión luz que es muy valiosa, a pesar que nos dicen que el ser humano no vale nada, que el ser humano que tiene 98% del ADN, que es basura, o que es no clasificado, entonces, claro, esas son sugestiones negativas que nos quedan, y, ah, claro, el ser humano somos no clasificados, somos basura, esas sugestiones entran así, por muy ciencia que lo diga, son sugestiones negativas, entonces, con estas sugestiones negativas tenemos que contrarrestarlo y es nuestra responsabilidad hacerlo, que, ¿cuál es esa responsabilidad? Pues buscar la información positiva, buscar la información que nos nutre y nos está conectada con nuestros objetivos y metas, esto, esto hace parte del coaching que se hace acá, que además de la hipnosis se le dan herramientas a la persona para que ella conecte con sus objetivos de vida, con sus propósitos, que valore, así sea el mínimo logro que haya hecho, porque hay personas que están muy deprimidas y no valoran esos logros, entonces, así los tengan, ¿por qué? Pues porque se nos enseñó que lo negativo era lo especial, lo que había que magnificar, imagínense esta cultura hasta donde nos logró engañar, que lo negativo es lo que vende, ¿no? Entonces, ¿por qué los noticieros dan noticias negativas? Entonces, la excusa de ellos es que esto es lo que vende, esto es lo que vende, esto es lo que vende. De hecho, estaba leyendo un libro, este librito que se llama de humanos a dioses y aquí que dice que el ser humano evolucionó socialmente por el chisme, imagínense, por hablar mal del otro, que era una especie de protección, entonces, ¿en qué va la tribu de allá? ¿en qué va la otra de allá? No, mire que ese se comió las reservas, que ese, entonces, que supuestamente evolucionamos así, ¿no? Pero entonces siempre, ah, qué casualidad, ¿no? Lo negativo, este de Yuval Noah. Entonces, uy, evolucionamos por cosas negativas y resulta que no, no es tan así, no es tan así como no lo muestran y eso es que hay sugestiones negativas que debemos aprender a bloquear, a contrarrestar y seguir buscando nuestras sugestiones positivas que es seguirnos nutriendo del conocimiento que va hacia nuestros propósitos de vida que es muy importante que los enfoquemos inicialmente para nosotros y que comience eso a irradiarse, ese bienestar comience a irradiarse a todo nuestro entorno. eso tiene que ser un pilar y un pilar. sí, volvemos a los egregores. Estos egregores se alimentan de nosotros, son como parásitos que nosotros les damos de comer, ¿no? sí, sí, ¿cómo hacer para dejar de ser esa comida? porque para mí es evidente que nosotros tenemos un valor que ellos quieren porque si no nos hubiesen exterminado ya, si no, no estaríamos, si hubiesen querido ir por todo, seguramente la oscuridad o no es tan poderosa como creemos, o nosotros somos más poderosos de lo que creemos o servimos bastante como para que siga activa, pero hay un juego que evidentemente se retroalimenta, entonces ¿cómo nosotros dejar de ser alimento de estos egregores, de estos parásitos, de estas energías desde tu mirada? Bien, inicialmente comenzando a a eliminar los pensamientos negativos porque ellos además de que los transmiten los se alimentan, se alimentan del producto de de los pensamientos negativos, entonces lo primero es controlar la afluencia de pensamientos negativos, ¿esto cómo se hace? Comenzando a estar consciente por ejemplo de cuántos pensamientos negativos podemos tener, hagamos algo fácil en un minuto y eso lo puede hacer uno y yo a veces se lo pongo a mis consultantes para que vean que esto es real entonces les digo bueno cierren los un minuto un minuto no es más no cierra los ojos un minuto y comienza a contar cuántos pensamientos te llegaron y luego que me diga cuántos pensamientos de esos fueron positivos y cuántos fueron negativos entonces por ejemplo en un minuto a una persona que sea sincera le llegan por ahí unos 15 pensamientos pero como no estamos acostumbrados a reconocerlos entonces las personas me dicen no me llegaron 5 o 7 pensamientos y yo bueno listo hagamos la cuenta con eso y resulta que eso da como 70 mil pensamientos al día y a la semana esos 70 mil pues toca multiplicarlo por 7 y luego ese 7 por las semanas del mes y luego por el año y estamos luchando contra millones de pensamientos negativos al año y y no es algo para subestimar entonces tenemos que comenzar a dar importancia a lo intangible entonces como estamos acostumbrados vamos al médico entonces el médico nos dice bueno entonces para solucionar ese problema tomes estas pastas y uno llega toca las pastas las coge se las come estamos acostumbrados a solucionar con lo tangible pero lo intangible tiene un poder tan grande sobre el ser humano que son estos pensamientos que logran transformar la vida del ser humano entonces es muy importante comenzar a dar relevan esto porque los pensamientos positivos y constructivos optimistas y resolutivos son los que nos vienen a sacar del bucle que nos tienen metidos los egregores que los egregores se dan por ejemplo los grandes por ejemplo cuando la gente va al estadio entonces está el egregor del equipo del uno y el egregor del equipo del otro que son todos esos pensamientos que le dan vida a esa energía y a su vez ese egregor es controlado por entidades reptilianas entidades demoníacas entidades draconianas usan ese tipo de creaciones porque ese egregor actúa como un filtro que absorbe la energía de los seres y de toda esa energía negativa se alimentan todos esos seres además de que les garantiza el control sobre esas personas eso ahorita por ejemplo los colombianos llegaron a destruir un estadio en Estados Unidos el de bueno un estadio por no profundizar mucho la noticia pero drogados borrachos de que estamos haciendo colándose entrando sin pagar la entrada estafaron a muchos también con eso y yo digo bueno pues por favor tranquilos estemos tranquilos eso en qué beneficia a la humanidad en nada por eso hay que pensar que lo que uno hace lo beneficia a uno y a su entorno para que no se presente eso por allá también en los Juegos de París también unos desórdenes y entonces eso no puede opacar el trabajo de años y años y años y años de los atletas de alto rendimiento que también tienen un égrito positivo entonces toda esa información positiva la dejan por allá de lado no se quedan callados no dicen nada entonces hay tres disturbios y entonces con esos tres disturbios ahí enfocan toda la atención y ah pero no el atleta que lleva cuatro años trabajando durísimo durísimo para una carrerita de cien metros a veces no le muestran el entrenamiento no le muestran nada muestran cuando se cayó cuando se peleó con el otro atleta cuando se forcejearon o sea cosas entonces como nos mantiene el foco en lo negativo nosotros tenemos que luchar contra eso de alguna forma y poner nuestro foco en lo positivo en lo resolutivo en lo en lo que nos enriquece y nutre porque de lo otro ya estamos muy bombardeados me gusta esto del pensamiento porque mientras venís diciendo pensamiento positivo digo bueno esa lucha interna que estamos acá viene el pensamiento negativo lo identifico como un tironeo pero cuando dijiste el pensamiento resolutivo viene el pensamiento negativo y rápidamente encontramos la resolución y entonces eso nos da salida Daniel cuando hacemos una hipnosis podemos hasta hasta dónde podemos indagar porque me imagino también con esto que decía Sil de los egregores o estas entidades que muchas veces nos tienen poseídos que no permiten esa llegada ¿no es cierto? sabiendo que uno va a entregar y a decir bueno abrimos acá para sacar todo lo oscuro y quitarnos de encima estas cargas ¿hasta dónde podés llegar con con estos con este método? bueno nosotros llegamos hasta por ejemplo personas con enfermedades lo que se cataloga como enfermedades mentales sí entonces ese es un campo muy delicado que nadie quiere entrar ni hacerse responsable y bueno es complejo ese dilema pero puede ser muy complejo puede que nadie se quiera meter ahí pero hay una cosa que sí es clara es que tenemos que actuar tenemos que entrar en acción porque no podemos abandonar a esas personas que porque les dijeron que su enfermedad es incurable que una esquizofrenia es incurable que que es llevable pero incurable que el trastorno de personalidad múltiple es llevable pero es incurable que las ideas delirantes son llevables pero incurable no podemos tener ese pensamiento porque es que que hemos descubierto pues que estas personas que tienen esas enfermedades mentales pues son personas que son muy sensibles entonces son personas que en su niñez tuvieron cosas que las marcaron de tal forma que sintieron en su interior una herida tan grande que no han podido sanar entonces a estas personas les llegan los 30 años y les dan unas cosas espectaculares de que les cambian las pequeñas facciones del rostro parecen otras personas entran en crisis estas crisis son algunas son posiciones completas de entidades algunas son posiciones parciales pero en estas crisis la gente tiene síntomas muy parecidos a los de las posesiones entonces que que son posesiones son crisis que existen no existen tenemos que tomar acción tenemos que ir allá y resolver que no que este no tiene cura pues bueno vamos a ver si es que no tiene cura pero si esa persona nunca la han escuchado si esa persona dice es que yo veo alienígenas y y todas las noches vienen y me abducen y me implantan cosas y me hacen cosas y las mujeres por ejemplo que que tienen embarazo psicológico hemos nosotros en los casos que hemos estudiado y que hemos indagado nosotros de personas que no creen ni siquiera en nada de esto pues el embarazo psicológico no era psicológico era un embarazo real donde estos seres llegan a los tres meses desaparecen el cigoto desaparecen esa personita que hay ahí ese ese fético lo desaparecen y la persona ya no está embarazada pero resulta que le tomaron ecografías le tomaron todo y aparecía durante los tres meses después no ah no no es que no era entonces nosotros cogemos todos esos casos donde desamparan a las personas y vamos a ver claro pues llega unos alienígenas sacan al bebé y resulta que está experimentan con el ser humano y hay de hecho dibujos de mamás abducidas donde estos mismos alienígenas llevan a las mamás donde esos hijos hibrilizados dándoles cariño dándoles afecto porque estos seres necesitan de esa parte humana para que esos seres sobrevivan y aún así no sobreviven o sea la mayoría de esos seres hibrilizados no sobreviven muchos años y y bueno pues ellos intentan perdieron la capacidad reproductiva muchas de esas razas y entonces como el ser humano si se puede reproducir entonces usan al ser humano gracias daniel hay mucho más volveremos a encontrarnos para ensanchar el el ancho de banda nuestra y para estar en nuestra versión más luminosa alguna recomendación puntual para cerrar si la la recomendación es siempre mantener un filtro el filtro es el amor es la luz si alguien me llega con un discurso de odio por favor duden de eso cuestionen discursos de odio de separación así tengan razón tenemos que aprender de eso pero siempre buscar lo que hablábamos y lo que y lo que tomó Pato que es la resolución que resolvamos resolvamos si esto está cargado de odio miremos a ver que es verdad saquemos la parte del odio y miremos a ver cómo esto me sirve a mí porque algunas cosas sirven y algunas cosas son verdad entonces siempre buscar la parte positiva la parte del amor la parte de el miedo pero el de verdad el que nos protege en serio el que no el que no el que nos achica no el que no nos deja de ver nada no es el que nos protege de verdad aprenderlo a manejar el miedo también hay que aprenderlo a manejar y mantener esos filtros esa es la invitación siempre siempre imaginar el cuerpo lleno de luz una luz muy pura muy pura y uno se puede relajar se relaja respira profundo tres cuatro veces imagina su cuerpo lleno de luz con la burbuja de luz y eso es una conexión luz muy importante que nos ayuda a contrarrestar toda esa negatividad porque si siempre andamos que no que problema acá que guerra allá y nos levantamos así pues todo el día andamos así entonces dejar de ver esas noticias las noticias como dicen por ahí las noticias vuelan por algún lado uno se entera no hay necesidad de ver nada de eso comencemos a concentrarnos en nuestros propósitos de vida y en nuestra propia luz porque resulta que nosotros somos también seres de luz que lo hemos visto en hipnosis cuando se retiran todos estos seres demoníacos se sale una luz que te quita todos los implantes te quita todos los egregores te quita todas esas entidades de al lado esa luz comienza a brillar eso es un brillo increíble que la persona en hipnosis ve y cuando la persona vuelve acá pues se le han abierto sus caminos de prosperidad se comienza a sanar su cuerpo comienza a cambiar su cuerpo comienza a pedirle ejercicio la persona la persona ya no piensa si hace ejercicio no simplemente comienza a hacer el ejercicio comienza a arreglar su vida de una forma diferente le cambia o sea esto encontrar ese contacto luz y a través de la hipnosis le cambia la vida a las personas de una manera que nunca nunca se esperaron daniel ramírez pastrana hipnosis muchísimas gracias invitamos a todos nuestros oyentes a ir por ese ser de luz que somos sin miedo porque muchas veces nos da miedo tanta luz entonces no hay mucho más tiempo es ahora en amor y en amor y en luz muchísimas gracias besos y bendiciones para todos un gran beso y un gran abrazo a ustedes a la audiencia chau gracias